Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo Le ruego mi señora que comprenda que no se si usted se ofenda pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene redes, no hay nada que lo pueda detener Si usted es la mujer que me conmueve, respeto al dueño que tiene pero se lo digo a usted Cantaré de pronto una canción y que entre las reuniones usted me esté entendiendo Y el mensaje que allí mande yo se quede entre los dos porque usted me está oyendo Por no herir su sensibilidad si ante la sociedad usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya, cordura guardaré hasta que usted lo diga Y cuando la quiera saludar, sola clave que los dos sabemos Con su segundo nombre puedo hacerlo, quizás diciendo el color de su pelo No importa que muchas puedan tenerlo y que se rían cuando usted se esté riendo Si es que acaso de acuerdo nos ponemos Cuando te arrepientas cariño llámame Si te das cuenta que valgo llámame si me comparas y aceptas que yo soy mejor que él Entonces cuando reconozcas que me amas llámame si al fin me nombras Y extrañas llámame que sin orgullo yo tuyo habré de ser, habré de ser Cuando hables con tu almohada y no te responda nada Cuando caiga de tus ojos una lágrima Llámame, vida, llámame No detengas tu impulso y llámame al fin Todo el tiempo del mundo yo espero por ti Anda y llámame, vamos Llámame, que no habrá ni un pequeño reproche hacia ti Vence al miedo Que el amor es así Prometiste cambiar en tu vida, en tu hogar Ubicarme en mi sitio y tú en tu lugar Prometiste quitar el orgullo de ti Palabras, 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 palabras Prometiste entender que el amor es de dos No tener más caprichos, no alzar más la voz Prometiste mil cosas y nada fue así Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras 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 Palabras, 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 palabras Porque cada momento, las va llevando el viento Nuestro amor se ha desecho, ya no bastan las palabras, quiero hechos Prometiste cambiar y volver a empezar, no volver a imponer tu manera de ser Prometiste escuchar y dejar opinar ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo tener resignación, resignación Para poder vivir sin ti, si un nuevo amor mató a mi amor Si me has dejado de querer, ¿qué puedo hacer? Solo tener resignación Y pensar que yo te di mi juventud, los mejores años de mi vida Que tan solo por hacerte feliz, tuve que sepultar mis ilusiones Hoy que sabes que ya todo lo perdí, me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz, adiós, adiós Que seas feliz, adiós, adiós Que seas feliz, adiós, adiós Que seas feliz, adiós, adiós